Que feliz me siento A tu lado Tú le has dado Vida A mi existir Gracias Gracias amor Por darle Tu corazón Cariño mío Yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos Tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío Yo te amo Soy muy feliz Y has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos Tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados